El pintor y escultor Fernando Botero falleció en Mónaco, a los 91 años. El artista colombiano, conocido por sus esculturas de voluptuosas figuras, seguía pintando en su estudio hasta que sufrió una neumonía por la que fue internado. El jueves salió del hospital para recuperarse en casa. Tuvo una vida extraordinaria y se fue en el momento indicado, expresó su hija. Botero deja atrás una larga obra artística, su característica y peculiar Mona Lisa, las parejas de gruesas formas bailando, y sus esculturas que adornan los rincones del mundo. Descanse en paz.